Hola, soy la profesora Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. El tema que vamos a ver hoy son los órganos que no son glándulas endócrinas, pero que tienen función de secreción de hormonas. El primer órgano y más importante que vamos a estudiar es el páncreas, que es un órgano con función exócrina y endócrina. La mayor parte de sus células se disponen en ácinos pancreáticos y liberan enzimas digestivas. El 1% restante corresponde a pequeños racimos del tejido endócrino que se llaman islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Este órgano se encuentra muy vascularizado. Aquí lo podemos ver en relación al resto de los órganos, como el intestino o el vaso. Se ubica en la región abdominal. Aquí tenemos un islote pancreático. Cada uno tiene cuatro tipos de células. Las células alfa o células A, que son estas moraditas que se encuentran aquí, son las que secretan el glucagón. Las células beta o células B, que son las rosaditas, van a secretar la insulina. Las células delta o D, que son estas celestitas, van a secretar la somatostatina. Y las células F, van a secretar el polipeptido pancreático, que son estas naranjitas que están aquí. Así es como se ve en una microfotografía histológica. Las interacciones entre las cuatro hormonas son complejas y no están completamente dilucidadas aún. Actualmente sabemos que el glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre y la insulina lo baja. La somatostatina inhibe la secreción tanto de glucagón como de insulina. Y además va a actuar disminuyendo la absorción de nutrientes en el intestino y va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. Por su parte, el polipeptido pancreático va a inhibir la secreción de somatostatina, va a disminuir la concentración en la vesícula biliar y va a disminuir también la secreción de las enzimas digestivas pancreáticas. El nivel de glucosa controla de manera directa la secreción de insulina y glucagón. Cuando tenemos un nivel de glucosa bajo y estamos en una situación de hipoglucemia, se va a estimular la secreción de glucagón. Este directamente va a actuar sobre los hepatocitos, acelerando la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Liberando glucosa a la sangre y aumentando su nivel. Si la glucosa sigue subiendo y llegamos a una hiperglucemia, esto va a estimular la secreción de insulina y se va a inhibir la liberación de glucagón por retroalimentación negativa. La insulina va a actuar en varias células del cuerpo y va a cumplir varias funciones. Por un lado, va a acelerar la difusión facilitada de la glucosa, especialmente en todo lo que sería el músculo esquelético, donde se produce la glucogenogénesis. También va a aumentar la captación de aminoácidos y la síntesis de proteína. Acelera la lipogénesis y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Como resultado de todo esto, el nivel de glucosa en sangre cae. Si llegamos a los valores normales, esta regulación se mantiene, pero si disminuye más todavía, o sea, si llegamos a una hipoglucemia, volvemos a la síntesis del glucagón. Indirectamente, la hormona de crecimiento humano y la hormona adrenocorticotrópica van a estimular la secreción de insulina porque aumenta la glucosa en sangre. La insulina también es estimulada por la acetilcolina que inerva los islotes pancreáticos, la arginina y la leucina y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Por su parte, la secreción de glucagón también es estimulada por un aumento en la actividad del sistema nervioso parasimpático y un aumento en los niveles de aminoácidos en la sangre, lo que ocurre cuando, después de una comida muy rica en proteínas. Aquí tenemos entonces un resumen de las cuatro hormonas pancreáticas. El glucagón, que eleva el nivel de glucosa en sangre, la insulina, que disminuye el nivel de glucosa en sangre, la somatoestatina, que inhibe la secreción de insulina y glucagón y el polipeptido pancreático, que va a inhibir la secreción de somatoestatina. Veamos otros órganos. A los ovarios y a los testículos los vamos a ver en más detalle cuando veamos el aparato reproductor. Lo que ahora nos está importando es que estos también van a secretar diversas hormonas. Los ovarios secretan estrógeno y progesterona que regulan el ciclo reproductor femenino, mantienen el embarazo y preparan a las glándulas mamarias para la lactancia. Además, van a promover el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos. También van a secretar otras dos hormonas, que son la relaxina, que va a facilitar el parto porque aumenta la flexibilidad de la síntesis del pubis y va a aumentar la dilatación del cuello del útero. Y por otro lado, secretan la inhibina que inhibe la secreción de la hormona folículo estimulante. Por su parte, los testículos van a secretar la testosterona que va a regular la espermatogénesis, va a estimular la caída de los testículos antes del nacimiento y va a promover el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos. También van a secretar inhibina, que tiene la misma función. Existen otros órganos con funciones endócrinas. El tubo digestivo secreta cuatro hormonas. La gastrina, el hip, la secretina y la colesistoquinina. Todos estos van a estar relacionados a la nutrición y la alimentación. La placenta secreta tres hormonas. La hormona coriónica humana, los estrógenos y la progesterona y la y la somatomatropina coriónica humana. Todas estas van a estar relacionadas en el mantenimiento y el mantenimiento del embarazo si es que se produjo la fecundación. Los riñones van a secretar renina, eritropoyetina y calcitriol. Todos estos están relacionados con el mantenimiento de la homeóstasis de electrolitos y la producción de orina. el corazón secreta el péptido natriurético auricular que está encargado de regular la presión arterial y el tejido adiposo va a secretar la leptina que va a estar encargado de controlar el apetito. También tenemos los factores de crecimiento que juegan un papel importante en el desarrollo, el crecimiento y la reparación de los tejidos. Estas son sustancias que se llaman mitógenas porque provocan el crecimiento estimulando la división celular. Los más importantes son el factor de crecimiento epidérmico, el derivado de las plaquetas, el fibroblástico, el nervioso, el de angiogénesis tumoral y el de crecimiento transformante. Bien, vamos a decirle estresor a cualquier factor externo o interno al cuerpo que va a provocar un estrés. Es un estímulo que provoca el estrés. Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, el frío, el calor, el hambre, el sueño, la presencia de algo que no nos gusta o la presencia de algo que nos gusta mucho. Todo esto nos provoca diversas reacciones en nuestro cuerpo. Decimos eustrés al estrés que nos va a preparar para asumir, para enfrentar ciertos desafíos y por lo tanto es un tipo de estrés útil. Mientras que el diestrés es un estrés nocivo porque puede provocarnos enfermedades. La respuesta a los estresores puede o no ser placentera y existen numerosos mecanismos homeostáticos que funcionan para volver a los valores normales a esa condición que salió de esa normalidad. La respuesta al estrés se desarrolla en tres pasos. La respuesta de lucha y huida, la reacción de resistencia y por último el agotamiento. Esta última es la que se debe evitar. En este gráfico podemos ver cómo actúa nuestro cuerpo, cómo responde cuando tenemos diversos estresores. Si el estrés por ejemplo produce un estímulo que hace que respondan los centros simpáticos de la médula espinal, esto va a ir al nervio simpático, va a ir directamente a la médula suprarrenal produciendo adrenalina y noradrenalina y va a producir la respuesta que ya estudiamos cuando vimos sistema nervioso. Un aumento en la frecuencia cardíaca, la constricción de los vasos sanguíneos, la dilatación de los vasos del corazón, contracción del vaso, la conversión de glucógeno en glucosa, sudoración, dilatación de las vías aéreas, hiperventilación, disminución de la actividad digestiva, y retención de agua y aumento de la presión arterial. Por otro lado, los estresores pueden estimular la producción de ciertas hormonas hipotalámicas que van a ir directamente a la adenohipófisis y van a producir la secreción en última instancia de cortisol, de los factores de crecimiento similares a la insulina y de las hormonas tiroideas. Cada una va a producir diferentes respuestas. Como vemos, la primer tanda de respuestas son las respuestas de lucha y huida. Y la segunda tanda son las reacciones de resistencia. Esto ocurre cuando ya tenemos un estrés muy prolongado. Y el agotamiento se produce cuando el estrés fue tan prolongado que el cuerpo ya a veces deja de reaccionar y provoca ciertas situaciones o ciertos comportamientos conductas que resultan ser anormales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y los veo en la próxima clase. ¡Gracias!